Cuidado oral hasta el estómago. Generalmente es un síntoma de alarma. Acá tienen que tener un síntoma de alarma que requiere un estudio inmediato. Que requiere un estudio inmediato. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos y analizar. Y hay que diferenciar la odinofagia o dolor con la devolución, que es muy diferente. Uno cuando está comiendo, entonces presenta dolor. Entonces es muy diferente. Cuando hay dolor, se llama odinofagia. Pero cuando tenemos la dificultad, no hay dolor, la dificultad con la devolución, obviamente ya hablamos de disfagia. Acá tenemos las fases de devolución. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Tenemos tres fases generalmente en la devolución. La fase oral, la fase faringea, la fase esofagia. La fase oral es un mecanismo voluntario. Tiene que, hay voluntad. Hay generalmente el deseo de comer. Va a haber salivación, va a haber masticación, va a haber propulsión y va a haber movilización de alimentos a la faringea. Al ingreso del esófago. Y la otra fase, que es la segunda fase, la fase faringea, que es una fase ya, un mecanismo involuntario, justamente con la apertura de la elevación del paladar blando, apertura del esfínter esofágico superior, cierre laringeo, propulsión de los alimentos por la lengua y obviamente va a haber la contracción faringea para ingreso del alimento. Y la tercera fase, generalmente es la fase esofágica. Y la fase esofágica también, ¿qué cosa? Es un mecanismo involuntario. Involuntario. Pregunta de examen. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber propulsión del alimento a través del esófago al estómago. Es un pasaje nada más lo que es la fase esofágica. Es esofágica. Acá, lo que generalmente tenemos que también enfocar, obviamente, la fase oral, manipulación y masticación del alimento, como hemos mencionado. La fase oral, ¿no? En la fase oral preparatoria, siempre que cosa es lo primero que nosotros vamos a enfocar en la fase de la dilución. Y la fase esofágica, obviamente, también, como hemos mencionado anteriormente, es el pasaje del alimento del esófago al estómago. Acá, lo que quiero que ustedes sepan y se enfoquen, la dilución tiene que ser eficaz y segura. Ese es lo más importante que tienen que saber ustedes. La eficacia, lo podemos definir como la capacidad para ingerir la totalidad de todas las calorías nutrientes y agua que se necesitan para estar bien nutrido o hidratado. Bien nutrido e hidratado. Por lo tanto, la disfagia puede provocar deshidratación o desnutrición. Entonces, por eso es importante la eficacia. Entonces, es garantizar la capacidad para ingerir la totalidad de calorías y nutrientes. ¿Ya? Eso es. Ahora, el otro punto más importante en la dilución es la seguridad. La seguridad, nosotros podemos definir como la capacidad de que la ingesta se realice sin peligro de complicaciones respiratorias. Cuando nosotros tratamos, obviamente, de hacer todo lo posible para que, para que, de repente, el deseo de comer, ¿no? Que esta ingesta se realice sin peligro de complicaciones respiratorias. No se puede aspirar. La penetración laringea. No puede haber una penetración laringea y puede haber una aspiración que puede provocar infecciones o neumonía. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando nosotros realizamos cualquier intervención manipulada a nivel de la boca. Si el paciente, por ejemplo, nosotros agarramos, ¿no? Y, obviamente, tiene dificultad para deglutir y le damos alimento, entonces se puede aspirar el paciente. Se puede aspirar el paciente. Entonces, yo te voy a una anécdota. Obviamente, es mi primer paciente que tuve hace 10 años. Viene a mi consultorio particular. Es una paciente, y miren cómo se presenta el cuadro de la disfagia. Es un paciente de 21 años de edad. Justamente había dado su parto, ¿no? Normal. ¿Ya? Y viene a las dos semanas después del parto. Y lo único que refería era dificultad para pasar los alimentos, obviamente, sólidos al inicio. Entonces, lo primero pensé, obviamente, algo debe estar obstruyendo, obviamente, justamente la parte del tercio superior del esófano. Y le hice una endoscopía, lo más práctico, ¿no? Para ver si hay un proceso obstructivo. Y el paciente automáticamente agarró, se hizo, y le hice la endoscopía y no vi absolutamente nada. Estaba totalmente limpio, pero ella manifestaba, justamente, miren, en la fase oral, que es voluntaria, no podía deglutir. Entonces, el paciente le dio sus alternativas, pero el paciente se fue complicando más y más y más y más y más. Y ya no pasaba, ¿qué cosa? Ya no pasaba sólidos. Ya no pasaba también líquidos. Y el paciente comienza, cuando no puede pasar ningún tipo de alimento desde la fase oral hacia la fase faringea, a la fase, al esófago, obviamente, comienza a producir salivación. Y la paciente comenzó a presentar, ¿qué cosa? Exceso de salivación, de chalorrea. Entonces, esto le dificultaba, obviamente, ya problemas respiratorios. ¿Me están escuchando algunos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, no se van a olvidar. Entonces, tenía dificultad respiratoria, ya tenía dificultad para respirar. Entonces, inmediatamente, ya el paciente, me imagino ya, como no vino a mi consultorio, pensaba que había mejorado, y me hacen una interconsulta en la clínica americana. Asisto yo a la clínica americana y lo encuentro al paciente, eventual. Y, obviamente, ya el paciente lo encuentro intubada. Miren, paciente intubada. Entonces, yo inmediatamente me dice, doctor, haga usted la endoscopía. Entonces, ya yo le había hecho la endoscopía, pero quería determinar, obviamente, cuando un paciente está intubado, ya está protegida la vía aérea. Es muy fácil, fácil de realizar el endoscopio. Le hice la endoscopía, no, entonces, obviamente, no había nada. Pero, previamente, ya yo había indicado en la primera, siempre, siempre tenga una radiografía de tórax, una radiografía, una ecografía a nivel cervical, y una tomografía cerebral ya se determina. ¿Y saben qué tenía el paciente? El paciente tenía un tumor cerebral, que, justamente, ya afectaba toda la parte de las terminaciones nerviosas, obviamente, de todo el proceso de la dilución. Entonces, miren, 21 años. ¿Y cómo se ve? Y el paciente falleció. 21 años, mujer. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado cuando se presenta, justamente, este síntoma, que es la disfagia. Disfagia, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, acá la terminología, nosotros tenemos que ver, justamente, la terminología de la disfagia, que es la afagia, que es la odinofagia, y que es la fagofagia. Entonces, la disfagia, hemos dicho, la sensación sugestiva de obstáculo al paso del bolo alimenticio, desde la boca hasta el estómago durante la dilución. Ese es para definir, de repente, quizá la disfagia. Y la afagia es el obstáculo completo, miren, obstáculo completo al paso del bolo alimenticio durante la dilución. Ese es la afagia, ¿ya? Obstáculo completo. Y la odinofagia, ya sabemos nosotros, es la dilución dolorosa. Y la fagofagia, que es la sensación de temor de comer. La fagofagia, ¿no? Entonces, es temor al comer, ¿ya? Entonces, ¿qué me presentan esto? La fagofagia. ¿Presenta qué cosa? Niños que se atragantan. Niños que a veces, personas que normalmente agarran y están comiendo, y se atragantan, y obviamente no. Como hay, de repente, quizás ya por manipulación externa, obviamente, uno agarra y hace las manuelas de Gengis, entonces, y comienza a votar excusa. Y después el paciente comienza a presentar que goza esto, temor al debuntir, al pasar. No, tengo dolor. No, no tengo miedo. Me puedo atragantar. Entonces, esa es una aceleración. Entonces, mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son las causas que tenemos que tener presente en la disfagia? Puede haber causas estructurales, pueden causas neurológicas, miren, causas musculares, causas farmacológicas, y también pueden haber causas de envejecimiento. La prispafagia. Entonces, esas son las diferentes causas de la disfagia. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las clasificaciones que nosotros tenemos que tener presente en la disfagia? Entonces, en la disfagia, tenemos que tener, ¿qué cosa? Primeramente, estos puntos. La forma de inicio. Tipo de alimento que afecta. Y la duración. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la forma de inicio puede ser aguda o crónica. Posteriormente lo vamos a revisar. El tipo de alimento que afecta puede ser, generalmente, líquido, sólido o amplio. Y la duración. Entonces, la disfagia puede ser transitoria. O también puede ser permanente. Dentro de la clasificación, según la causa. Según la causa. Entonces, acá tenemos que tener presente, obviamente, si es una causa funcional o es una causa estructural. Entonces, si es funcional, hay afección motora, una afección neuromuscular. Puede haber alteración de la función de los músculos, miren, esfínteres, nervios, etcétera, implicados en la dilución. Por eso, mucho cuidado. Entonces, en este paciente, en este paciente de que les he dicho, había un problema estructural, claro, a nivel cerebro, pero ya tenían una afectación funcional. Ya comprometía, ya que, o sea, justamente la inervación nerviosa. Entonces, obviamente, ya el paciente tenía dificultad para diluir. En lo estructural, puede ser orgánica, puede ser mecánica. ¿Por qué? Obviamente, va a haber un obstáculo que no va a poder, no va a permitir, obviamente, el pasaje del bolo alimenticio hacia el estómago. No, obviamente, por la disminución del calibre en alguna parte del recorrido por donde pasa el bolo alimenticio. Pues puede ser un ejemplo, puede ser un paciente. Generalmente, los pacientes que intentan suicidarse o presentan, de repente, quizás momentos de, a veces, de ansiedad, de desesperación, agarran y ingieren cualquier tipo. Lejía, ácido muriático, ácido sulfúrico, etcétera, se lo toma. Otros, muchos dicen por error, pero generalmente son ocasionados por estos estados, estados depresivos, de ansiedad, de desesperación. Se toman y comienzan, ¿qué cosa? A dañar. Oye, mire, todas las mucosas, que nosotros vamos a ver un tema de lo que son esofagitis cáustica. Entonces, ingieren el alimento. En ese momento, ya el paciente, una vez ingerido esta sustancia de sodacaustica, ¿qué cosa va a causar? Va a causar daño a nivel del esófago. Que puede causar, ¿qué cosa? Una quemadura de primer, segundo, segundo grado, tercer grado. O puede causar, inclusive, la perforación del esófago. Ahora, eso no es el punto de inicio. El punto, ¿qué cosa? El de inicio puede ser, pero el punto final no va a ser eso. A la larga, ¿qué cosa? Todo ese proceso del esófago tiene que regenerar. Tiene que adentrar un proceso de psiquiatrisión. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a pasar qué cosa? Que a la larga, ¿no? Va a producir un estado de psiquiatrisión. Y a nivel del esófago va a causar una disminución del calibre. Una estenosis. Y si este cuadro, nosotros no tratamos de mejorar, no tratamos de hidratar, el paciente presenta dificultad para dilutir o pasaje del esófago hacia el estómago. Y peor aún, lo más que puede también condicionar es un producto o un tema muy, 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 muy penoso que puede producir, ¿qué cosa? Como complicación es el, es el, un cáncer de esófago. Miren, miren cómo se puede complicar el paciente. Entonces, mucho cuidado. Entonces, por eso, yo quiero que ustedes tengan conocimiento y puedan de repente quizás ahondar más este tema. Clasificación según la localización, que también nosotros tenemos que saber, puede ser a nivel de la orofaringe o puede ser a nivel esófago. Si es a nivel de la orofaringe, desde los labios hasta el inicio del esófago. Y si es esofágica, desde el inicio del esófago hasta el estómago. Entonces, eso es según qué cosa, las causas que nosotros podemos tener o se puede presentar en la isofágica. Acá, volvemos también de repente quizás para que tengan conocimiento, clases de difagia, orofaringe, esofágica. ¿No? En la esofágica, dificultad de hacer progresar el albolo alimenticio de la faringe a la cavidad gástrica. Iniciando los síntomas varios segundos después de iniciar la deglución. La disfagia orofaringe ya viene para una descripción más amplia. La disfagia orofaringe es la dificultad en la deglución inmediatamente después de la ingesta del alimento, desde la hipofaringe hacia el esófago cervical. Eso es lo más importante que tenemos que saber para definir qué es la disfagia orofaringe. Puede haber muchas causas múltiples, las más frecuentes son de origen neuromuscular, generalmente es el 80%. Entonces, ustedes tienen que hacer una buena, buena anamnesis y un buen interrogatorio al paciente. Al paciente. ¿No? Y, obviamente, determinar claramente dónde es la afección de la sintomatología de la disfagia. Si es orofaringe, entonces ya saben ustedes, ¿no? Si es origen neuromuscular, hay algo que está afectando. Miren, es altísimo las causas, ¿no? 80%. Y, generalmente, es frecuente en ancianos. Es muy frecuente en ancianos. Ahora, de lo que respecta, por ejemplo, en la etiopatogenia de la disfagia orofaringea, es la disfunción que existe de la fase orofaringea de la deglución del esfínter esofágico superior. Cuando hay alteraciones de las estructuras anatómicas, puede haber alteraciones a nivel nerviosas, o también alteraciones a niveles musculares, que, generalmente, van a intervenir en la deglución. ¿Ya? En la deglución. Y que esto va a determinar un obstáculo mecánico o funcional. Entonces, va a haber una disfunción de la fase orofaringe. Entonces, por lo tanto, va a haber un mal vaciamiento orofaringe. ¿Ya? Mal vaciamiento orofaringe. Y acá van a ver cuáles son las causas de las disfagias orofaringe. Hay múltiples. Hay, por ejemplo, diatrogénicas, infecciosas, ¿no? Metastásicas. Puede haber, qué cosa, neuromusculares, idiopáticas, estructurales, etc. Entonces, lo van a revisar en este cuadro. Entonces, tal como estamos nosotros mencionando. En la clínica, ya viene la clínica. Obviamente, todo lo que es la parte de la especialidad, ¿no? Va a haber, primeramente, disfagias sólidos de un modo progresivo. Y esto nos va a orientar a unas causas obstructivas, especialmente tumores. ¿No? Especialmente tumores. Obviamente, si hay una disfagia a líquidos, puede ser intermitente o permanente. Y asociada, generalmente, a tos, miren, aspiraciones, reculcitaciones nasales e infecciones respiratorias. Pueden ser repetitivas. Y esto va, generalmente, va a ser típica de trastornos neurológicos. Ya miren, ya está afectando, ya nos está guiando más que puede ser un trastorno neurogénico. Obviamente, también puede haber la serostomía, cambios en la voz. Mucho cuidado. En la disfagia, cuando tengan ustedes un cambio de voz, lo primero que tienen que pensar es una tumor. Es un tumor que puede afectar, obviamente, la parte de la ilusión o también, depende, también ya afecta a las cuerdas vocales. Mucho cuidado. Y, obviamente, va a haber una disfagia al final de la comida. ¿No? Eso es lo que hay que tener mucho, muy presente. Y acá van a ver ustedes, particularmente, ¿no? Es el divertículo de Senker. Es un divertículo, un falso. No, el único divertículo verdadero que existe en todo el cuerpo es el divertículo de Mert. El único. ¿Ya? ¿Por qué? Porque contiene todas las capas. Acá en el divertículo de Senker, generalmente, mire, se presenta a la edad de 50 a 80 años. Entonces, generalmente, va a estar presente en la musculatura faringea, en la parte superior del músculo cricofaringeo, por encima del esfínter esofágico superior. Y, generalmente, se va a formar el divertículo de Senker, pregunta de examen, por pulsión. Entonces, ¿por qué se va a formar el divertículo de Senker? Por pulsión. Por el mecanismo de pulsión. Generalmente, no afecta a todas las capas, porque es un divertículo falso. No, no afecta, va a haber, ¿qué cosa? Halitosis, mal aliento, el paciente va a haber mal aliento. Va a haber rejuicidación, va a haber disfagia y puede haber obstrucción. El divertículo es como una bolsa. Entonces, generalmente, en esta bolsa, el paciente se va a alimentar, se va a alimentar y comienza, ¿qué cosa? A llenarse esta bolsa. Y si se llena esta bolsa, obviamente, ¿qué va a causar en el paciente? Al inicio, hemos dicho que va a prestar mal aliento, halitosis. ¿Por qué? Porque no hay un fluido correcto del alimento y en esa bolsa se va a almacenar. Y si se almacena, obviamente, ¿qué va a causar? Va a haber cutrafección, obviamente, mal aliento, ¿no? Y el paciente va a tener una dificultad, cierta dificultad, como un bulto, a nivel de la región cervical. Entonces, el paciente ya agarra una monotonía de estar apretando, de estar empujando la parte cervical y ven, apretan y dicen, no, ya hay, se ha vaciado, no sé, hay algo. Entonces, le hacemos la endoscopía y encontramos justamente este divertículo de sello. El diagnóstico también puede ser varitada o generalmente por una tomografía o también de repente quizá también por el estudio endoscópico directo, ¿no? Y el tratamiento es la miotomía cricofaringe. Entonces, es hacer una intervención. Eso generalmente lo hacemos los gastroentrólogos. Por vía endoscópica, agarramos y seccionamos, abrimos, ¿no? Es como cortar, por ejemplo, una bolsa en la mitad. Entonces, para que se abra, obviamente, la bolsa y eso evite que se almacene el alimento, ¿no? O también puede ser, a través, le hacemos la miotomía cricofaringeal, hacemos grapado o electrocoagulación endoscópica. Y tranquilamente lo hacemos y ya solucionamos al paciente. Algunas causas de disfagia esofágica. Ahí miren, causas de disfagia orofaringea, ya hemos dicho. Ahora vienen algunas causas de disfagia esofágica. Puede haber, ¿qué cosa? Mecanismo de trastorno de la mortalidad y puede haber una obstrucción mecánica. De trastornos de la mortalidad, eso a la cabeza siempre piensa en alumnos. Lo primero, si hay trastorno de la mortalidad y hay dificultad para discutir, piensen en acalacia. Lo primero que piensen en acalacia. Pueden presentar también megaesófagos. ¿Y en qué patología presentan megaesófagos? En la enfermedad de Chagas. En la enfermedad de Chagas. Puede haber, ¿qué cosa? Espasmo esofágico difuso. Miren, acá ya viene la esclerosis sistémica. También es una afección directamente en la motilidad del esófago. Y esofagitis eusonofílica. Que generalmente se presenta y es frecuente la esofagitis eusonofílica. ¿Y en qué consiste esta esofagitis eusonofílica? ¿Consiste en qué cosa? En cuando nosotros realizamos el estudio endoscópico, encontramos el esófago con unas líneas circulares desde el inicio hasta el final. Así como círculos. Entonces ya cuando nosotros visualizamos, no. Este es una esofagitis eusonofílica. ¿Ya? Entonces a la visión directa, ya la característica me dice. Le sacamos la biopsia y lo mandamos a examinar. Inmediatamente nos dice, ya nos reporta la esofagitis eusonofílica. Y le damos inmediatamente el tratamiento. Y lo de tratamiento con cortico. Y si va a mejorar el paciente. Mejora el paciente. La obstrucción mecánica, obviamente va a haber, ¿qué cosa? Una estenosis téptica. ¿No? Si hay una estenosis téptica, hemos dicho, puede haber, ¿qué cosa? Miren. Puede haber constantemente ese reflujo, esa enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y comienza a dañar, a producir, ¿qué cosa? Lisiones erosivas. Y las erosiones erosivas en el tercio esofágico va a causar, ¿qué cosa? Obviamente heridas. Y estas heridas, obviamente nosotros damos tratamiento con las IVPs y van a mejorar. Y va a producir una cicatrización. Al momento de la cicatrización, va a comenzar a reducir, obviamente a reducir, esa, esa luz del esófago. Pero no hay nada. Solamente hay una reducción y a eso lo llamamos estenosis téptica. A eso lo llamamos estenosis téptica. Puede haber, ¿qué cosa? Cáncer de esófago, anillos esofágicos. Claro que puede empezar anillos esofágicos. Miren, acá vienen ya también membranas esofágicas. Ya, que también puede causar disfagia esofágica. Puede haber, ¿qué cosa? Una estenosis actínica. También presente, ¿no? Obviamente puede haber una compresión extrínseca, por ejemplo, causada por un agradamiento de la aurícula izquierda. Miren, aurícula izquierda. Puede haber una unerisma de la aorta. Puede haber una arteria subclavia aberrante, denominada disfagia cruzoria. O puede haber, ¿qué cosa? Una tiroides retroexternal. O puede haber, ¿qué cosa? Una exostosis ósea cervical o tumor torácico. ¿No? Y obviamente también hemos dicho la ingestión de cáustico, como hemos mencionado. Miren las diferentes causas que nosotros tenemos que tener presente, presentes en la disfagia esofágica. Están escuchando alumnos, ¿no es cierto? Sí, necesito el fruto. Ya. Y acá, ¿cómo valoramos? ¿Cómo nosotros podemos decir si esta es una disfagia o no es una disfagia? Generalmente utilizamos diferentes escalas. La escala EAT10, que es la EAT10, que nosotros normalmente evaluamos. ¿Y qué es? Es una herramienta para el despistaje de la disfagia. Lo realizamos en la evaluación de la severidad de la sintomatología y la mejoría de los síntomas. Hacemoslo. Incluyen obviamente 10 ítems. Algunos valoran calidad de vida. Cada ítem tiene cuatro posibles respuestas numéricas, que posteriormente es para que usted lo tenga. Es rápida de utilizar y fácil de calificar. Es aplicable a pacientes con disfagia orofaringia y aplicables también con disfagia esofágica. Generalmente la puntuación máxima es de 40 puntos. Si la puntuación es mayor o igual a 3, es un paciente que puede presentar disfagia. ¿Ya? Así es. Y si esta puntuación es menor de, mayor de 3, obviamente utilizamos el método de exploración clínica, volumen, viscosidad. ¿Ya? Método de exploración clínica, que es MSB-B, viscosidad, ¿no? Que identifica la disfagia orofaringia. ¿No? Es sencillo y seguro. Se puede revisar en la habitación del paciente, de aplicación hospitalaria o también ambulatoria, y generalmente detecta alteraciones de la eficacia y seguridad. ¿No? Orientan sobre la textura, nos orientan sobre la textura y el volumen más seguro para la deglución, que va a ser la eficacia. Generalmente este tipo de examen selecciona a los pacientes que deben ser estudiados de forma más exoactiva con otras pruebas que podemos nosotros realizar. La videofluoroscopía o la videoendoscopía, ¿no? Que puede ser realizada por distintos profesionales debidamente entrenados, ¿no? Acá es el método de exploración clínica, como hemos dicho, detecta signos de alteración de la seguridad. Obviamente tenemos que tener presente, si nosotros queremos ser seguros, hemos dicho que no produzcan alteraciones respiratorias, signos de aspiración. Todos cambios de la calidad de la voz, de saturación del oxígeno en sangre, ¿no? O disminución significativa, generalmente mayor o igual del 2%. Hay que tener bastante cuidado. Puede detectar también signos de alteración a nivel de la eficacia, ¿no? Incapacidad de mantener el bolo en la boca, incapacidad para cerrar toda la boca juntando los labios o el babeo. Quedan, puede haber restos en la boca, pueden quedar restos también en la garganta, o puede haber incapacidad de tragar, ¿no? El bolo, los alimentos masticados en la única degulción. Entonces, nos va a detectar justamente este método de método de exploración clínica, volumen y viscosidad, generalmente detectan los dos signos muy valiosos, ¿no? De la dilución, la seguridad y la eficacia. También acá tenemos las pruebas diagnósticas y radiológicas, ¿no? Una radiografía con bario nos puede determinar anomalías anatómicas, la videofluoroscopía, hemos dicho técnica de referencia, hacemos una visualización exacta y análisis de una degulución, nos ayuda bastante, permite identificar aspiraciones silentes y evaluar obviamente el tratamiento de la primera, es la primera elección en pacientes con disfagia de origen neurológico. Pregunta de examen, la videofluoroscopía es la primera elección en pacientes con disfagia de origen neurológico, es el examen que se indica. Y obviamente la endoscopía, la visualización de la diá de la laringe y la faringe, que es una visualización directa, podemos hacer una laringoscopía nasofaringea, ¿no? Obviamente aquí lo realiza el celotorrino laringólogo con una visualización de la orofaringe, visualización de la hipofaringe, de la laringe y las cuerdas vocales. Pues hay pacientes, por ejemplo, vienen con una dificultad, primeramente el inicio del cambio de voz, ¿no? Entonces no llega a veces a visualizar las cuerdas vocales el otorrino, de repente quizás por el tamaño, ¿no? Entonces, o la dificultad que puede tener también el operador, siempre nos mandan a nosotros, a los endoscopistas. Y como nosotros tenemos justamente el video endoscopía flexible, agarramos y comenzamos a ingresar, ¿no? a ingresar. Y obviamente identificamos obviamente algún tumor pequeño y inmediatamente sacamos, obviamente toda tumoración debe ser, ¿qué cosa? Biopsado. Esa es la regla, ¿no? Todo tumor o toda lesión que puede haber extraña se tiene que sacar, se tienen que tomar las pruebas biopsias. ¿Ya? Y obviamente acá viene lo que es el examen de la manometría, ¿no? Que es el estudio cuantitativo de las presiones. Y la manometría, hemos dicho nosotros, se va a ayudar bastante, ¿no? La manometría, nos va a ayudar bastante la manometría, más que todo del esfínter esofágico inferior en la determinación de lo que es la enfermedad de la acalacia. Entonces, nosotros la manometría va a ser alta. Por ejemplo, la presión del esfínter esofágico inferior, hemos dicho, normalmente es de 15. Entonces, ellos van a tener, si hacemos la manometría, va a tener 30, 35, 40. Entonces, va a tener que gozar ya el diagnóstico definitivo por la manometría que es la sería una acalacia. Y acá vamos a tener un angolorismo diagnóstico de la disfagia orofanigia, ¿no? Hacer una buena ananési, una buena exploración, ¿no? Al que hacer, hacemos una buena exploración de la, obviamente, de todo esto bien detallada y si hay sospecha, obviamente, si es patología orgánica o no es patología orgánica, ¿no? Llevamos a hacer los diferentes exámenes, podemos, si es una patología neuromuscular, hacemos, ¿qué cosa? Un examen analítico o completamos con una resonancia magnética y si nosotros vemos que generalmente es una sospecha de patología orgánica, le hacemos un estudio directo que es una laringoscopía o una endoscopía. Entonces, son algoritmos para el diagnóstico. El tratamiento, obviamente, depende de la etología de la disfagia. El tratamiento está dirigido, obviamente, al agente teológico, generalmente. Si hay neoplasias, obviamente, si hacemos un estudio de resección, si lo podemos realizar, hacemos quimioterapia, hacemos radioterapia para reducir, obviamente, la tumorosis. Si hay estenosis, hacemos, ¿qué cosa? Dilataciones y generalmente lo hacemos a nivel de la parte de gastroenterología, haciendo, ¿qué cosa? Obviamente, dilataciones. Si hay estenosis, ¿ya? Y, obviamente, si hay cirugía, si, por ejemplo, como el ejemplo la hacemos la, tenemos, por ejemplo, el divertículo de Senker, hacemos una miotomía, como hemos dicho, y si, obviamente, hay una estimulación, podemos hacer estimulaciones eléctricas neumuscladas para mejorar la motilidad, obviamente, a nivel del esófago, que es lo que nosotros a veces realizamos. Y, obviamente, también realizamos la rehabilitación. La rehabilitación va a haber modificaciones postulares, va a haber modificaciones conductuales y nutricionales. Generalmente, ¿quiénes van a estar afectados? Hay niños que tienen retraso, retraso mental, que tienen una alteración a nivel neurológica. En estos pacientes, sí, nosotros tenemos que mejorar, obviamente, el mecanismo de la rehabilitación. Mejoramos y, obviamente, va a mejorar, obviamente, los músculos, ¿no? Obviamente, va a mejorar, obviamente, este mecanismo de la deglución. En la disfagia esofágica, obviamente, si hay dificultad para progresar el bolo alimenticio desde la farija a la cavidad gástrica, ¿no? Obviamente, variedad de causas con el tratamiento atrológico. Entonces, obviamente, siempre hay un proceso obstructivo, siempre hay un proceso obstructivo. Si ven ustedes, agarren, miren, cuando una disfagia es repentina, es rápida, entonces, siempre lo primero que tienen que presentar es algo está obstruyendo, puede ser que cosa un cuerpo extraño, ¿no? Vienen pacientes, obviamente, ¿no? A veces vienen y están tomando, bebiendo licor y por error casual, por error casual, o de repente, quizás también hay otras cosas, agarran y lo ponen en una chapa, chapa, han visto ustedes, de la cerveza, lo ponen en el vaso y se lo toman. Entonces, el paciente comienza a presentar qué cosa, inmediatamente dificultad para discutir, para pasar. Entonces, ahí viene qué cosa, si usted ha estado bien, por ejemplo, antes de que ha estado en la fiesta, todo así, normal, hemos estado comiendo, todo normal, tenía dificultad, pero hay un momento en que he tomado el último vaso y comenzó a presentar. Entonces, le sacamos una radiografía de toras y inmediatamente presentamos qué cosa. Puede haber una chapa, puede haber de repente un cuerpo extraño y en los niños, frecuentemente, es la presencia de cuerpos extraños de aparición rápida, brusca, obviamente ya con la tos, con la salivación, de una moneda o de cualquier objeto que está obstruyendo la parte del isó. Entonces, sería una disfagia esofagia, ¿por qué? Por producto de una obstrucción, ¿ya? Pues, ¿qué hacemos? Lo tenemos que retirar, lo tenemos que extraer ese cuerpo extraño y ese es campo ya de la gastroenterología, no del cirujano, sino del, el inicio es del gastroenterólogo, si no puede el gastroenterólogo, obviamente del cirujano. Pero, ¿qué pasa? Van a ver ustedes que a veces, que a veces, ¿no? Cirujano se atreve agarran y meten una, una sonda, sonda Foley, lo insofragia y comienzan a, a jalar, a jalar. Y he visto, ¿qué cosa? Hasta pediatras, cirujanos, romper el esófago del niño. Y cuando se complica, ahí sí, recién, vienen, ¿no? Andalga, ¿qué ha pasado? Entonces, el atrevimiento es bueno, de repente, quizás, cuando uno tiene todo el conocimiento posible. ¿Me entiendes? Ahora, lo que está viéndose es mucha queja, mucha denuncia. Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, si no es su campo, nunca se meta. Si ustedes hacen un, un cualquier procedimiento y no tienen todas las herramientas, mejor no lo hagan. Se evitan de problemas y se evitan de complicaciones. ¿Ya, alumnos? ¿Están escuchando, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, no sean atrevidos, ya, no sean atrevidos, es lo malo estudio. Y en la clínica, obviamente, la nación de la ananesi, que nos permite un diagnóstico clínico acertado, disfagia sólida, sugiere una patología obstructiva o mecánica, puede ser intermitente, cuando hay membranas o anillos fibrosos, puede ser progresiva, cuando hay pirosis, más a reflujo crónico, va a haber, obviamente, hemos dicho estenosis péptica, y cuando es progresiva, la evolución es rápida, más el síndrome costitucional, puede ser una neoplasia, neoplasia. Generalmente, a mí, en la parte médica, obviamente, en la clínica, obviamente, en mi consultorio, en el hospital, generalmente, en pacientes ancianitos, pacientes de tercera edad, también jóvenes, ¿no? Jóvenes, obviamente, hay que tener bastante cuidado en dar un diagnóstico preciso, ¿verdad? Un diagnóstico preciso, pero siempre vienen, ustedes, ya hay una desnutrición, obviamente, presentan baja de peso, bruscamente, entonces, piensen, siempre, siempre, en una neoplasia maligna, ya, en un cáncer. No va a haber, obviamente, posteriormente, va a haber disfagia líquidos, o a solides, indiscitadamente, sugiere, obviamente, una disfunción motora, generalmente, una patología obstructiva, cuando hay un esto, ya sea, en un punto aproximado a la obstrucción mecánica, o por encima de esta, en los trastornos de la mortalidad esofágica, o esofagitis difusa, la percepción es más inexacta, claro que sí, la disfagia, con la toma de fármacos lesivos, tetraciclinas, quinidina, huaynes, pueden indicar, obviamente, la existencia de lesiones, o puede haber ulceraciones esofágicas, que se vuelvan crónicos, y obviamente, dan estenosis, puede haber, qué cosa, regurgitaciones, puede haber hipo, hipotosis irritativa, iodinofágica, acá quiero, que ustedes sepan, todo paciente, alumnos, métanse a la cabeza, entiendan, cuatro, cinco veces, todo paciente, que venga, que vienen por, solamente por hipo, y este hipo, sea persistente, sea persistente, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, alumnos, generalmente, generalmente, el hipo, persistente, hablamos, el hipo, generalmente, es de 24 horas, 48 hasta 72 horas, hablamos, más de una semana, es un hipo, persistente, y tengan mucho cuidado, en otros pacientes, no, solamente tengo hipo, tengo hipo, pero el hipo, a veces, imposibilita, obviamente, de qué cosa, de dormir, no duermen, se encuentran ansiosos, desesperados, tienen un dolor en el pecho, obviamente, porque hay un golpeo, hay una afección del nervio frénico, entonces, obviamente, el paciente viene, y lo hacen en un estudio exhaustivo, y lo van a ver ustedes, que este hipo persistente, que tenía como un síntoma, inicio era leve, y luego, ha sido constante, ha sido permanente, de fondo, siempre es un cáncer, de fondo, siempre es un cáncer, por eso, cuando yo vengo, y veo pacientes, con hipo, yo hago un estudio, más, minucioso, y por eso, a veces, generalmente, a la larga, ya determinamos, cuál es la heterogía, entonces, el hipo, tenga mucho cuidado, ya, no, es solamente hipo, hipo, no, pues, hagan un estudio, muy, 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 muy minucioso, puede haber, qué cosa, también, la hematemesis, puede haber, de peso, no explicable, puede haber anemia intensa, condicionan un estudio urgente, del paciente, no, si hay hematemesis, obviamente, hay un compromiso, a nivel orgánico, no puede ser una tumoración, que está sagrando, sagrando, y vomita, y vomita, y vomita, ¿no? Voy a ver, diagnósticos, exploraciones complementarias, se basa en la historia clínica, siempre, siempre, la historia clínica, a la cabeza, estudios de endoscopía, digestiva alta, prueba de elección, puede haber radiología, hacemos una radiología varitada, información de la anatomía, la motilidad, de inicio, ante una sospecha, de una lesión, en el esófago proximal, hacemos la manometría esofágica, en patología de tipo motor, o con endoscopía negativa, y acá tenemos, ¿qué cosa también? Obviamente, otro algoritmo, de la disfagia esofágica, ¿no? Al inicio era disfagia, orofaringia, acá tenemos una disfagia esofágica, ¿no? Siempre van a hacer, una buena análisis, y una exploración física, bien detallada, y acá, bien, si hay sospecha de patología, en el esófago proximal, hacemos una radiología varitada, ¿no? O también lo podemos hacer, una endoscopía digestiva alta, ¿no? Y determinamos, obviamente, si es patológica, toma de, toma de, toma de algunas muestras, ¿no? Puede haber, qué cosa, podemos hacer una tomografía computarizada, una ecoendoscopía, y hacemos un tratamiento específico, ¿no? y acá también, otro, otra, determinada, una disfagia esofágica, cuando hay, hay que descartar otros, procesos disfágicos, ¿no? Orofaringios, puede haber cirugías previas, puede haber, qué cosa, también en radioterapia, también puede ocasionar, obviamente, disfagias esofágicas. Las alteraciones motoras esofágicas, puede haber alteraciones de la motilidad del cuerpo esofágico, o también alteraciones de los esfínteres, ¿no? Las clases, acá, van a ver usted, y esta es pregunta también de examen, alteraciones motoras esofágicas, pueden ser primarias, o pueden ser secundarias, alteraciones motoras esofágicas. Las primarias, realmente hay ausencia de la enfermedad orgánica, tanto a nivel esofágico o sistémicas, que son muy infrecuentes, en la clínica de los tratones motores esofágicos primarios, generalmente, son más frecuentes, va a haber disfagia, va a haber dolor, retrostanal, va a haber odinofagia, va a haber rejuiculación de alimentos no digeridos, y puede haber complicaciones pulmonares por aspiración, ¿ya? Es en los tratones motores esofágicos primarios. También puede haber relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, puede haber la calacia, puede haber contracciones incoordinadas, espasmo difuso esofágico, hipercontracción, puede haber esófago en cascanueces, y puede haber una hipocontracción. Entonces, pueden haber que gozar estas clases en los trastornos motores esofágicos primarios. En la calacia, obviamente, es un trastorno motor esofágico, mejor caracterizado, ya lo ven ustedes, siempre en el pico del oro, ya, la teología es desconocida, ¿no? Va a haber apistatis del esfínter esofágico inferior, es decir, no va a haber movimiento, ausencia de movimiento, y va a haber una ausencia o disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior. Por eso es a calacia. A calacia hablamos sin motilidad, sin motilidad. Va a haber retención de alimentos, obviamente, va a haber una dilatación del esófago, va a haber una disminución o ausencia del número de células de gangui, del plexo de Auerz, va a haber una disfagia paradójica, obviamente, va a haber una disminución del peso del oro, del peso, va a haber dolor toráxico frecuente en jóvenes, va a haber hipo, ya vienen ustedes hipo, a la larga la calacia, si no se cura, se mejora, ¿qué va a producir la calacia? Cáncer de esófago, cáncer de esófago, y obviamente, va a haber una dificultad para ilustrar, ¿no? El diagnóstico lo hacemos por radiografía de bario, ¿no? Pico en aveo, y le realizamos una manopatría, y generalmente, el tratamiento, también va a ser un tratamiento paliativo, o de cirugía, o también nosotros hacemos, a través de vía endoscópica, hacemos justamente la intervención, y mejoramos el cuadro de la calacia. Y en los tratones motores esofágicos superiores, miren acá, podemos tener la enfermedad del tejido conectivo, la esclerodermia, el lupus, la artritis reumatoidea, miren, ya comienzan a alterar, y a presentar, ¿qué cosa? La disfagia esofágica. Agentes físicos o químicos, tenemos la radioterapia, tenemos agentes cáusticos, hemos hablado, enfermedades infecciosas, polinopatía diabética, puede haber polinopatía de alcohólica, enfermedades neumusculares. Entonces, los tratones, tratones motores esofágicos superiores. Acá tenemos la esclerodermia, generalmente, ¿no? El 90% de pacientes, tienen alteración a nivel del esófago, está afectado, ¿no? Trastornos iniciales, pueden ser nerviosos, con progresión o disfunción muscular, va a haber atrofia, va a haber fibrosis, miren, va a haber ya la enfermedad de reflujo gastroesofágico, por incompetencia del esfínter esofágico inferior, va a haber disfagia, por alteraciones de la motilidad, o va a haber estenosis, ¿no? Generalmente, la segunda causa es al reflujo. Y generalmente, en la escleroderma, nos ayuda bastante en el diagnóstico, en la manometría, la radiografía varitada, y obviamente, el tratamiento en la esclerodermia, siempre, siempre, nos mejora y nos ayuda bastante, los IVPs. Acá, ven ustedes lesiones tumorales esofágicas, miren ustedes, acá, van a ver ustedes una disminución, de la luz, debido al tumor, ¿no? Y generalmente, el adenocarcinoma a la cabeza, generalmente, se presenta en varones de 60 años, con reflujo gastroesofágico, de larga evolución, y obviamente, las antecedentes de esófago, de barrera, ¿ya? Eso, mucho cuidado. Y obviamente, también puede haber carcinoma de células escamosas, que generalmente, están asociados con el tabaco, con el alcohol, y generalmente, es frecuente en Asia, ¿no? Y también, tenemos que tener presente, el antecedente de acalacia, ¿ya? El antecedente de acalacia. En la clínica, generalmente, el 90% presentan disfagia progresiva, inicialmente, para solides, y luego, para líquidos, va a haber anorexia, y disminución de peso. Puede haber síntomas locos regionales, ¿no? Puede haber, ¿qué cosa es el síndrome de Benacaba superior? Parálisis de cuerdas vocales, el síndrome de Horner, que también lo han estudiado ustedes. El diagnóstico, generalmente, generalmente, en lo que respecta a los tumores malignos, va a ser, generalmente, a través de la endoscopía, ¿no? Y que nos va a determinar la localización, las características, se va a tomar la biopsia, lo podemos utilizar la ecoendoscopía, si hay una infiltración transmural, la esofagografía con bario, la localización, la longitud y la esclerosis, y el tratamiento, generalmente, lo podemos hacer a través de la cirugía, la radioterapia, o quimioterapia. En conclusiones, en conclusión, la disfagia es un síntoma de alarma, alumnos, siempre, es un síntoma de alarma, hay que hacer una evaluación inmediata, hay que determinar la etiología, determinada la etiología, y damos un adecuado tratamiento, un adecuado tratamiento. Generalmente, la disfagia se clasifica como, hay una disfagia orofaringia, y hay una disfagia esofagia. Entonces, por lo tanto, es básico, básico, alumnos, realizar, ¿qué cosa? Una buena historia clínica, y un buen examen físico detallado. Es el éxito, de toda enfermedad, es el éxito del médico, hacemos una buena historia clínica, y hacer un buen examen físico detallado. Hay cinco pruebas importantes, obviamente en la deglución, es la radiografía con bario, la videofluoroscopía, la endoscopía, la lingoscopía, nasofaringia, y la manometría esofagia. Pregunta de examen, pregunta de examen. Entonces, esos son los cinco pruebas importantes, para la disfagia. Generalmente, el objetivo, el objetivo es, dar un adecuado tratamiento. Entonces, damos un adecuado tratamiento, obviamente, mejora los síntomas, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, de patologías que ocasiona, de forma primaria, o de forma secundaria. Generalmente, ese es el objetivo principal, dar un buen, adecuado tratamiento. Y eso sería todo, con respecto a alumnos, a lo que respecta, generalmente, hasta la disfagia. Por eso, mucho cuidado con la disfagia, mucho cuidado con este síntoma. Entonces, si se presenta disfagia, es un signo de alarma. De alarma. No se olviden, alumnos. No se olviden. Y peor, si presenta rejugitación, y si presenta hipo, hipopersistente, como les hemos dicho, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Ya, entonces, alumnos, nos vemos hasta más tarde, hasta las siete de la noche. Ya, gracias con todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Disculpe, ¿nos podrían compartir las diapositivas, por favor? Sí, se les va a dar al final, justamente en el primer... Gracias, doctor. Gracias, doctor.